¡Sol! Corazón, y luego me lo devuelve sin fuerzas del resaltón Pensando en estas palabras, de vuelta viene mi amor Que es la mujer más preciosa que hoy existe bajo el sol Me encuentra con mi guitarra, me encuentra sin corazón Cuando ella también venía a que se lo diera yo Seamos los tres amigos, nos queremos un montón Porque ha de ser todo o nada, si aquí hay sitio para todos Seamos los tres amigos, la vida será mejor Con una luna preciosa que en la tarde brilla el sol De modo que así me dejan, sin corazón pa' sentir Solo hay acordes menores que no paran de salir Con tanto amor desbocado, los celos lo arrasan todo Pero por suerte soy listo y un cachingo arde en el bolso Cachín de amor instalado, me tiro por una cuesta Y al meter segunda marcha, otro corazón se acelera Y con el corazón nuevo voy en busca de mi amor Ayuda o de mi guitarra, le regalo otra canción Seamos los tres amigos, nos queremos un montón Porque ha de ser todo o nada, si aquí hay sitio para todos Seamos los tres amigos, la vida será mejor Con una luna preciosa que en la tarde brilla el sol Seamos los tres amigos, nos queremos un montón Porque ha de ser todo o nada, si aquí hay sitio para todos Seamos los tres amigos, la vida será mejor Con una luna preciosa que en la tarde brilla el sol ¡Sol! 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 Gracias por ver el video.